luego de que le dieran luz verde al productor nicandro díaz con su telenovela de la mexicana y el gringo proyecto que hoy día se plantea como original y es creación de escritores chilenos ya que será una telenovela con toques de comedia la primera actriz que se decía confirmada como la protagonista era lucero pero lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo con la cantante otra de la que se habló fue de araceli arámbula quien sonaba fuerte para hacerla estelar en esta historia esto a raíz de que estuvo en los pasillos de san ángel porque no quiso seguir siendo exclusiva de telemundo no por malos acuerdos sino porque ella quiere realizar nuevas historias y volar hacia nuevos horizontes y aseguró que la empresa le está coqueteando para que acepte uno de los próximos proyectos que eso dependerá de la calidad de la historia ya que por el momento está enfocada en la música especialmente en el género regional mexicano pero el motivo por el cual no pudo estar en esta novela es porque se encuentra promocionando la serie de telemundo la doña 2 que se estrena el 13 de enero de este año 2020 a su vez también se encuentra en los ensayos de la obra de teatro porque los hombres aman a las canijas junto a david cepeda otra actriz que se nombró fue anna brenda contreras ella por ahora se está dando un descanso pero no está cerrada para nuevas narrativas ya que si la historia se le hace interesante podría regresar a realizarla ahora ha surgido un nuevo nombre de una posible candidata esto de acuerdo con información de flor rubio porque según fuentes cercanas al productor comentan que silvia navarro podría ocupar el lugar que en un principio estaba pensado para lucero siendo la mexicana en tanto al antagonista los nombres que se comenta son el de la actriz venezolana marjorie de sousa que en su regreso a televisa nicandro le ha ofrecido ser la antagonista otra que está postulada para este papel es marilux bermudez que su último proyecto fue doña flor y sus dos maridos del año pasado 2019 en el rol masculino se han mencionado nombres como juan soler cristian de la fuente sebastián rulli fernando colunga william levy y michelle brown siendo estos tres últimos los favoritos a quedarse con el personaje pero ha resonado el nombre de william levy por otra parte ya hay confirmadas para esta telenovela y son jacqueline andere y silvia pinal pero de qué va la sinopsis pues ésta es la historia de un estadounidense que en el hecho de muerte sus padres le dicen que su verdadera familia está en méxico porque es adoptado y se viene a buscar a su verdadera familia pero acá le arman una familia ficticia para poderlo estafar el productor agregó que con esta trama están buscando un galán que parezca estadounidense y que pueda representar al personaje además se tocarán temas muy importantes como el muro fronterizo y los indocumentados por ahora días ya arrancó con la preproducción y está en busca de su elenco ya que en estos días se concentrará en la pareja juvenil del melodrama ya que en febrero inicia con las grabaciones para estar al aire en el mes de abril contando con dos temporadas de 40 capítulos dime te gustaría que silvia navarro se quede con el protagónico y crees que la historia sea original o está basada en otra cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo vídeo y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020 yo fui tlahuicuel el tlaxcalteca no te olvides comentar este vídeo darle me gusta y compartirlo así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente hasta la próxima